Bienvenidos, esto es el reporte gay latino, el primer informativo gay para el público de habla hispana. Estas son las noticias LGBT del mundo del día de hoy. Mugabe es reelegido presidente de Zimbabue y jura ir contra los homosexuales. Robert Mugabe tomó juramento por un nuevo mandato de 5 años como presidente de Zimbabue a pesar de las acusaciones de los opositores políticos y los estados occidentales de que las elecciones fueron fraguadas. A sus 89 años de edad, quien ha gobernado el país desde su independencia en 1980, criticó a los políticos occidentales en un discurso de toma de posesión diciendo que muchos países de África y de todo el mundo saludaron nuestras elecciones como libres, justas y creíbles, con la excepción de unos pocos países occidentales deshonestos. Los países occidentales tienen una visión negativa diferente del proceso electoral, dijo Mugabe, entre una multitud de 60.000 reunidos en un estadio deportivo de la capital de Zimbabue. Bueno, no hay nada que podamos hacer acerca de su inmoralidad. Esperamos que sean malditos tanto como nosotros condenamos a la doctrina de que el hombre puede casarse con el hombre y la mujer puede casarse con una mujer. Añadió, no vamos a ir en contra de la naturaleza. Repudiamos desde aquí las declaraciones del presidente Mugabe de Zimbabue. La ciudad de Quito, en Ecuador, tendrá una clínica específica para el colectivo LGBT. Rachel Erazo, presidenta de AFIL, asociación promotora de esta iniciativa, comentó que es el primer consultorio de este tipo que funciona en la capital de Ecuador. Esta idea surgió al ver los casos de discriminación que aún se producen en los sistemas públicos de salud de Ecuador. Según Erazo, muchos médicos incluso no saben cómo tratar a los pacientes LGBT. En esta clínica se realizan consultas de medicina general, pruebas gratuitas de HIV y sífilis, tratamientos de hormonas para personas trans y terapias psicológicas. En busca de este último servicio acudió Kimberly, una mujer trans que buscaba ayuda para que su familia acepte su realidad, pues siempre quiso ser mujer pese a que nació hombre. Por el momento, el consultorio médico atiende solo de 5 a 7 de la noche los martes y jueves y sus impulsores esperan que en algún momento este sistema de atención pueda replicarse en la red de salud pública. Felicitamos desde aquí a la comunidad LGBT de Ecuador por esta iniciativa. Un diseñador de ropa interior masculina lanza una línea para apoyar al colectivo LGBT de Rusia. Christoph Buntings es un diseñador belga que ha decidido aportar su granito de arena para protestar contra la ley anti-gay del gobierno ruso que lidera Vladimir Putin, haciéndolo desde su experiencia como diseñador y también como homosexual comprometido. En su blog personal cuenta que decidió actuar después de que vio el primer vídeo sobre los homosexuales atacados por grupos homofóbicos. Si a alguien no le gusta el hecho de que sea homosexual puede llegar a vivir con esto, pero humillar, atacar y torturar a personas es ir demasiado lejos. La idea surgió hablando con un diseñador gráfico y decidieron lanzar 17 tipos de calzoncillos con símbolos rusos. El oso, las famosas matrioskas o el símbolo de las hoz y el martillo son algunos de ellos. Para lanzar la campaña el diseñador ha elegido a una serie de modelos rubios y atléticos a través de Facebook y se ha aliado con el fotógrafo Herman Van Hestel. Esta iniciativa del diseñador ha derivado en un calendario que se titulará a Rusia con amor. Estas fueron las noticias del reporte gay latino del día de hoy. Nosotros nos reencontramos la próxima con más información.